El IFAI instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores entregar información sobre el valor anual estimado del comercio de drogas en México, correspondiente a los años de 1990 a 2011, tal como es reportado a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En respuesta al particular que solicitó esta información, la dependencia declaró la inexistencia de la misma y orientó al ciudadano a presentar su petición ante la Procuraduría General de la República. El solicitante se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el IFAI, el cual fue turnado a la ponencia del comisionado Ángel Trinidad Saldívar. En el análisis del caso, se advirtió la existencia de varios documentos que hacen evidente que en la relación entre México y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Secretaría de Relaciones Exteriores es la entidad intermediaria. Por lo tanto, el Pleno del IFAI determinó revocar la respuesta e instruir a una nueva búsqueda de la información.